Con usted aquí en territorio y fíjese usted que uno de los grandes problemas en nuestro país es que las personas, sobre todo las personas mayores, carecen en gran medida de documentos de identificación, empezando por el acta de nacimiento. ¿Sabía usted que en México existen 11 millones de personas que carecen de este documento? Veamos este reportaje especial de hoy miércoles. Son personas que por años viven sin identidad debido a que nunca fue registrado su nacimiento. Se trata de indocumentados en su propio país. 81 años, no lo sé cómo he pasado por la vida sin acta de nacimiento. No existen y finalmente no pueden tener un empleo formal, no pueden entrar a la cuestión educativa, puesto que cuando pasen de una etapa a otra, pues no van a poder tener su certificado. Se estima que en México hay 11 millones de personas sin acta de nacimiento. La mayoría de ellos son mujeres y son adultas mayores. Este fenómeno se daba porque anteriormente y conforme a la cultura del mexicano, si era niña la persona que nacía, pues no la registraban porque el apellido no iba a perdurar. En 2007, México ratificó un tratado internacional sobre el derecho a la identidad, en el que se comprometió a que para 2015 se alcanzaría la universalidad del registro de nacimiento. Sin embargo, a tres años de que venza el plazo, la población sin acta de nacimiento sigue siendo alta. En el Distrito Federal, alrededor, bueno, de manera anual, se están registrando a más de 1.500 personas, mientras en otros estados apenas van registrando 100 a 200 personas al año. Además de que en pleno siglo XXI, siguen siendo muchos los casos de niños que no son registrados. Vengo a solicitar el registro de mi niño, que se nos pasó y es extemporáneo. ¿Cuántos años tienes? Dos años, seis meses. Con la creación de la credencial de elector, mejor conocida como IFE, los procedimientos burocráticos requirieron del documento de registro y con ello, vinieron las complicaciones para miles de personas. Pues ahora es cuando se me ha cerrado el mundo porque tengo necesidad de actualizar mi credencial del Seguro Social. No hay de otra más que tener acta de nacimiento. A pesar del esfuerzo por actualizar el padrón electoral en este 2012, el IFE no cuenta con la cifra exacta de personas no registradas, pero que sí cuentan con credencial oficial y en algunos casos hasta pasaporte. Que era lo que se me hacía más difícil, el pasaporte, ¿no? Después de eso, pues, qué sé yo, la credencial del IFE con testigos, la del INAPAM, licencia de manejo. Todo lo he conseguido, no sé cómo. Sin importar la edad, obtener el registro extemporáneo es posible. Lo que tenemos nosotros que acreditar de manera fehaciente para darle la certeza jurídica es de que la persona se ha llamado, como dice llamarse, a lo largo de su vida y que no quieren suplantar una identidad. El obstáculo burocrático está en que para solicitar un acta extemporánea es necesario tener la constancia de inexistencia de registro de nacimiento expedida por la Oficina Central de Registro Civil de la Entidad de Nacimiento, la cual tiene un alto costo en las entidades con mayor número de personas sin registro. Para acreditar su identidad se requiere de documentos oficiales. Si la persona fue casada, su acta de matrimonio, si tuvo hijos, pues en el acta de nacimiento de sus hijos aparece el nombre, algo que nos pueda decir que es la misma persona y que con eso nosotros podamos presentarla ante el Ministerio Público. Quizás el verdadero problema para México es que los adultos mayores que viven de su pensión podrían perder sus ingresos por falta de este documento, debido a que las instituciones de salud pública están renovando la credencial. Es mi único ingreso. Mi próxima supervivencia la paso en marzo. Si ya lo tuviera para marzo sería dichosa. Luego de 81 años y sin ningún inconveniente para sus trámites, doña Margarita ya inició su trámite para obtener su acta de nacimiento. Siempre he pensado que existo y que tengo todo lo necesario, todo lo que he necesitado, no sé cómo, por milagro.